¿Qué significa las protestas sociales han fracasado? Bueno, después de varios meses de manifestaciones en Chile, parece que la situación se calmó un poco. ¿Eso significa que las protestas sociales han fracasado? Mira, la verdad es que el pasado 2011, el movimiento estudiantil sale a las calles demostrando un importante salto cuantitativo y cualitativo. Así que el movimiento, tras un largo proceso como desarrollo en términos orgánicos, de construir organización estudiantil, a la par de ir discutiendo mucho en términos políticos cuál es el problema de la educación y cuáles son las propuestas que tenían que levantarse desde el mundo educacional para combatir esa crisis, esto hace síntesis o hace de alguna forma una expresión en las calles del 2011. Y eso se demuestra, bueno, muchos países habrán visto lo que pasó en Chile, algo que sorprendió a muchas naciones del mundo que veían que Chile era de alguna u otra forma en un modelo ejemplar. Eso tiende a cuestionarse, producto de que la educación, el modelo y el mercado estaba siendo crisis. Y eso se pone fundamentalmente sobre la mesa. Es decir, que hoy día los jóvenes, estudiantes, profesores y los chiles en general, en el 2011 salen a las calles a decir que ya basta de mercantilización de la educación, basta de privatización, esto no es tolerable en términos sociales, esto está profundizando las desigualdades, la está reproduciendo, no está garantizando calidad y además se está lucrando con esta educación. El Estado no se está haciendo cargo. Después de todo ese desarrollo de movilización, donde pusimos demandas bastante importantes, difíciles de conseguir con un gobierno de derecha y con el actual entramado institucional que tiene nuestro país heredado de la dictadura, el movimiento social por la educación, que adquirió ese carácter no solamente estudiantil, está en un proceso de repliegue, donde no está en las calles manifestándose, pero sin embargo está discutiendo en su espacio, a duras penas, es decir que es difícil porque los estudiantes y muchos están en clase, están de todas formas discutiendo cuál es el análisis político que se hace de lo que sucedió en el 2011 y cómo nosotros podemos proyectar también políticamente este 2012 para poder seguir avanzando en este mando. Sí, hace poco dijiste en una entrevista que el movimiento ha entrado en una nueva fase, ¿no? ¿En qué consiste esa nueva fase? Es una etapa de repliegue, o sea, evidentemente los movimientos no son lineales, tienen distintos procesos, distintas etapas. El movimiento logra una demostración de fuerza importante a través de las tomas, los paros, las manifestaciones que lograron a nivel nacional tener a más de un millón y medio de personas en las calles, a nivel nacional. Demuestra fuerza e instala temáticas que antes habían sido tratadas como tabú. Entonces, ese salto cualitativo hoy día se está evaluando. Porque, sin embargo, el movimiento como no puede mantenerse linealmente, sufre un desgaste. O sea, esos cambios que está proponiendo, que son profundos, no nos puede lograr un simple movimiento y tampoco lo pueden lograr sin antes cambiar la institucionalidad política que existe en nuestro país y obviamente en un gobierno con un carácter profundamente neoliberal, conservador y reaccionario. Entonces, estamos en esa etapa, que es una etapa de repliegue, de debate, pero lo que no quiere decir que el movimiento haya fracasado. El movimiento fue exitoso en términos de cambiar la cultura en la sociedad chilena. ¿Cuáles son las exigencias actuales del movimiento? Bueno, tal como decía Camila recién, este fue un movimiento que progresivamente, que si bien fue impulsado por el movimiento estudiantil, que durante muchos años, durante incluso el 2011, el 2005, con el mochilazo, el 2006, con el pingüinazo, el 2009, con el Gran Congreso por la Educación, el año 2010, con el proceso que tuvimos los estudiantes en ese momento de reacción al terremoto, se fue generando un proceso que el año 2011 desencadena, cierto, un proceso de movilización y de desencanto social que empieza a tener distintas explosiones por distintas áreas también. O sea, yo creo que es conocido para todo que Chile hoy día es uno de los bastiones del neoliberalismo en América Latina, más allá incluso del gobierno actual que tenemos, que efectivamente es un gobierno reaccionario, es un gobierno de derecha, es un gobierno liberal absolutamente, que ha profundizado las políticas de este modelo, cierto, desde la perspectiva incluso de las necesidades más básicas de los seres humanos. A pesar de eso, cierto, efectivamente hoy día el desencanto social a propósito de las desigualdades que el modelo ha venido generando explotan desde distintos ámbitos, o sea, en estos momentos nosotros en Chile no solamente estamos demandando educación gratuita, de calidad, justa y para todos, cierto, que fue la demanda que de alguna u otra manera los estudiantes lograron poner sobre la mesa durante el año 2011, sino que mejores, por ejemplo, condiciones laborales para los jóvenes, para los trabajadores, de hecho ahí se logra conjugar un movimiento donde tiene una expresión social, que eso fue precisamente lo que le da la continuidad, lo que le da la fuerza, lo que le da la transversalidad, sumando a sectores de la educación, sectores del trabajo, cierto, ambientalista, donde también todos logramos poner sobre la mesa demandas que eran absolutamente consecuencias de este modelo privatizador, que no solamente privatiza la educación, sino que además privatiza la salud, que restringe, cierto, el acceso de los ciudadanos a cuestiones elementales y tan básicas como estos dos servicios y que además sobreexplota de sobremanera los recursos naturales, ni siquiera poniendo en el centro el bienestar colectivo y el desarrollo del país, sino que muy por el contrario, el bienestar de los privados, de las empresas y que yo creo que es precisamente ahí donde hoy día se está poniendo el centro de la demanda, poniendo en jaque, cierto, este modelo neoliberal, que si bien hoy día no está derrocado, no está fisurado, se ha perdido hegemonía a propósito de esta apertura de las conciencias del pueblo chileno que claramente ha cuestionado la institucionalidad, ha cuestionado la democracia, hoy día se está pensando en cambiar el sistema binominal, que es el sistema electoral, que ha mantenido un doopolio político durante muchísimos años después de la dictadura, y también se está pensando en hacer una reforma tributaria, que de hecho ya se está discutiendo en el Parlamento, se han desarrollado propuestas a propósito de que ahí también está uno de los principales problemas de desigualdad que es en el sistema tributario, que tiene muy mala distribución en nuestro país. No se puede negar que hubo pocos resultados concretos del movimiento y de las protestas. ¿Hasta qué punto está reformable la sociedad chilena, tomando en cuenta que nunca hubo una transición democrática después del fascismo, después de 1990? Bueno, yo creo que efectivamente cuando nosotros decimos y hablamos del despertar de las conciencias, tiene que ver con que efectivamente después del año 90, cuando se retorna esta pseudo-democracia que sostenía por la socialdemocracia y que de alguna u otra forma lo único que logra fue sostener y modelar, reconfigurar y de cierta forma maquillar el modelo económico, manteniendo toda su hegemonía cultural, sosteniéndola y profundizándola, ¿cierto?, llevando o desencadenando una sociedad absolutamente dormida, una sociedad que se conformaba y se adaptaba a las situaciones de desigualdad que el modelo estaba generando. Por lo tanto, yo creo que hoy día las oportunidades se abren. Nosotros en ningún caso nos creemos el cuento de que aquí ya está todo ganado y que la primavera de Chile pasa porque el pueblo chileno logró o consolidó un nuevo sistema, un nuevo modelo o triunfos concretos. Porque efectivamente eso no es así. O sea, con un gobierno de derecha liberal que ha protegido y que incluso ha puesto en riesgo su popularidad, porque hoy día el presidente de Chile es uno de los presidentes más cuestionados de América Latina y el mundo, o sea, tiene un porcentaje de desaprobación histórica, él solamente tiene una aprobación del 23% en la última encuesta. Y en ese sentido, bueno, nosotros creemos que en este escenario la única posibilidad que nos queda, y es por eso que el movimiento social también se ha propuesto de lleno dar la disputa institucional, dar la disputa electoral a propósito de que creemos que este es el momento también para hacer los cambios desde todos los planos, fortaleciendo al movimiento social y también dando la disputa institucional que finalmente lo que hoy día tanto nos ha pesado y que ya nos dimos cuenta que de lo contrario, en el Parlamento los pactos se realizan entre dos grupos, que es lo que ha venido sucediendo durante muchos años. O sea, se puede decir que las protestas han acabado con la despolitización de la sociedad chilena. Efectivamente. A ver, cuando se instaura a la fuerza un modelo, que es el modelo neoliberal en Chile, va en base a la dictadura, o sea, bajo la dictadura militar, el año 73, que duró 17 años, no solamente se hace a través de la fuerza armada, sino que también a través de la intervención del sistema político, eso lo sabemos, o sea, se anuló las capacidades del Parlamento, se estableció una junta militar y que dictaminó una nueva constitución política, la actual constitución de nuestro país. O sea, no se modificó a grandes rasgos, estructuralmente no hubo modificación. Entonces nosotros somos herederos de una institucionalidad política hecha y redactada entre cuatro paredes por militares. No fue el soberano, no fue el pueblo chileno quien dictaminó esa constitución. Entonces lo hace a través de cambios en la regla del juego económico, que es liberalizando el mercado, privatizando, pero a través de las reformas políticas. No lo hace simplemente desde afuera, sino que interviniendo en el aparato institucional político para poder implementar esas reformas de privatización. Pero además estableciendo una hegemonía cultural. Ningún modelo se sostiene sin que haya un cambio a nivel cultural de la gente. O sea, se atacaron fuertemente los sindicatos, las organizaciones sociales, políticos, hubo persecución, hubo restricciones. Entonces, con un pueblo ya atemorizado, desarticulado, se instaura además una hegemonía cultural a través de la educación y los medios de comunicación. Y esa hegemonía cultural lo que trata de instalar o colonizar en el pensamiento de la gente es que aquí ya no hay más espacio para creer que hay un futuro distinto, que el mejor modelo que hay, que este va a garantizar desarrollo, bienestar social y que además nuestra lógica de funcionamiento como seres humanos tiene que ser en base al individualismo, la competencia, el exitismo, el consumismo. Y eso cala. Y eso son cosas que hoy se discuten en Chile. Hoy día eso está profundamente cuestionado. Eso se derrumbó a pesar de que los jóvenes están muy adormecidos por mucho tiempo y la sociedad en su conjunto a través de los medios de comunicación, de las noticias, de la desinformación que había, de los programas de televisión que decían que la juventud tenía que, además de estudiar y sacar su carrera, pagar su carrera, tenían que entretenerse en base a programas de farándula. Eso se rompe. Y la sociedad chilena, que muchas veces o gran parte de ella tenía conciencia de lo que estaba pasando, tenía conciencia de la desigualdad, hoy día dice ya basta. O sea, basta del abuso de poder político, del abuso de poder económico, del abuso de poder incluso sexual por parte de instituciones que antes estaban aquí arriba como la iglesia, empiezan a derrumbarse. Entonces las instituciones hoy día en Chile están profundamente cuestionadas porque ya no son las instituciones las que protegen a los seres humanos en conjunto de la sociedad chilena, sino que están abusando de ellas. ¿Las instituciones también del concepto tradicional de las instituciones? De las instituciones, claro. Digo, el Parlamento, la Fuerza Armada, la Iglesia, instituciones en general. Y hoy día se está tratando de institucionalizar otra práctica y otra forma de hacer política. De hecho hay muchas exigencias, ¿no? Están hablando en Chile sobre la privatización de la educación, pero también sobre la estructura fiscal o el control sobre los recursos naturales. ¿Realmente se puede hablar de vista de esta amplitud de exigencias de un movimiento estudiantil? Hay un proceso que efectivamente lo mencionaban acá las compañeras respecto del inicio del estado descontento de la sociedad en Chile. parte con justamente una reindicación que tiene que ver con los recursos naturales, pero que no son retribuidos a una zona como es Magallanes. De ese punto de vista explota toda la sociedad, o sea, inclusive aquellos que son del lado A políticamente con el lado B, logran confluir en una sola demanda. Y eso logra una paralización importante en el territorio. Cuestión que los trabajadores no nos dejen diferentes porque nuestra estructura también está siendo avanzada hacia el tema territorial. Entonces, el primer hecho de síntoma es la recuperación de lo que el propio país es capaz de generar como riqueza. Ahora, ¿qué genera después otra instancia que es que también incluso llegó a ser promesa electoral de uno de los candidatos, que es el tema del agua? O sea, el rol del agua, del recurso natural hídrico, está siendo bastante cuestionado porque está profundizándose dos tipos de modelos de desarrollo energético en Chile. O sea, uno por la vía de la central hidroeléctrica y lo otro es por las termoeléctricas, que son las más dañinas. Entonces, ahí hay una preocupación del movimiento ambientalista que los trabajadores también nos sumamos a esa demanda y fue una también de las mayores históricas que en la noche de Santiago mucha gente, estudiantes, trabajadores ambientalistas confluyeran por esa demanda ecológica. Y de ahí avanzamos el 1 de mayo como trabajadores en donde crecimos también en una cantidad enorme de trabajadores en la calle. Pero yo creo que el 21 de mayo, entre los diversos actores políticos y sociales, cuando se da la cuenta por parte del presidente Piñera y que no entrega ninguna respuesta frente a las demandas sociales, confluimos trabajadores, estudiantes, ambientalistas, en un escenario completo de dirigencias sindicales, ambientalistas, con mismas compañeras acá. Entonces, ahí ya se fue conformando algo más sólido desde el punto de vista de lo que hoy día es el movimiento social organizado en Chile. En la CUT están dentro de la central los sindicatos que tienen que ver directamente con la educación, como el colegio de profesores, como son las agrupaciones de jardines infantiles, también están los funcionarios de la educación superior. Entonces, es una visión que dentro de la propia CUT se logra juntar los actores de la educación y conforman una mesa de trabajadores de la educación al interior de la central, que es la que empieza a conformar una sola opinión y conversar obviamente con instituciones de los estudiantes y logran tener una articulación que después llaman a conformar una mesa social por la educación, que no se queda solamente en la unidad obrero o estudiantil, sino que también avanza e incorpora a los ambientalistas. Nosotros estamos por seguir impulsando, por seguir rompiendo, pero también generando responsablemente las alianzas con los sectores políticos que quieren y con los cuales se pueden generar cambios al sistema. A ver, el movimiento en Chile ha madurado en términos políticos y orgánicos, lo que no quiere decir que sea un movimiento totalmente consolidado en términos políticos y orgánicos, está en proceso de repensarse también, porque hay algo que no es unificado y creo que el movimiento estudiantil logra poner en el centro la discusión respecto al corazón del modelo y eso unifica con otros sectores, que antes habían estado haciendo demandas o manifestaciones de manera muy parcelada, luchas sectoriales, pero el movimiento estudiantil pone sobre la mesa una cuestión importante que tiene que ver con el lucro y tiene que ver con el rol del Estado y eso hace confluir las demandas de muchos sectores que ponen en cuestión esto de la concentración del poder político, económico y cultural, que ha reproducido este modelo y que ha desencadenado en la profundización de la desigualdad y por eso se cuestiona tanto a la concertación, porque la concertación lo que hace es de alguna forma mantener el modelo pero con ciertas políticas de mayor protección social con focalización del gasto hacia los sectores más pobres, de hecho combate la pobreza pero no revierte la desigualdad y no revierte la desigualdad porque no ataca el problema de la acumulación de poder. Hay un elemento que es muy importante también y que tiene que ver con lo que yo decía en un principio, o sea, cuando nosotros hemos dicho que este movimiento es un movimiento social que se configura desde la sociedad en su conjunto, no solamente nos referimos a los estudiantes y a los trabajadores porque en nuestra sociedad hay dueñas de casa, hay pobladores, hay niños, hay niñas y artistas, hay un mundo de la cultura, hay una serie de otros espacios que también fueron protagónicos y absolutamente influyentes en el desarrollo del proceso. O sea, más allá de la mesa social que fue lo que logró articularse en términos más orgánicos desde la CUT, en nuestro país afortunadamente hoy día por ejemplo todavía siguen existiendo y es ahí donde nosotros también guardamos la esperanza de continuidad, de trabajo y de desarrollo de base desde lo más profundo del pueblo que son las asambleas ciudadanas. Las asambleas ciudadanas fueron expresiones que se dieron en las comunas porque claro, los estudiantes y sus federaciones tenían sus espacios de debate y de discusión porque estaban las asambleas, estaban las reuniones, en fin, los trabajadores también tenían sus espacios de debate y discusión, pero el resto de la ciudadanía, los que salieron con las cacerolas a las calles, los que salieron a dar masividad también a las protestas, a las movilizaciones, a los actos culturales, cuando hicimos el gran acto con un millón de personas en el parque Ujins, que es uno de los parques más grandes de Santiago, la región metropolitana, de ahí llegaron familias completas con los niños desde los más chiquititos hasta los más grandes a dar una lucha en conjunto en relación a una demanda común que era en ese momento la educación pública de calidad. Este inicio, este paso inicial de apertura de las conciencias se materialice en cuestiones mucho más concretas y más allá de salir a la calle, porque la protesta y la movilización no se puede basar solamente en generar marchas masivas una vez a la semana, ocupando las calles de gente manifestándose. La movilización social también tiene que estar dada por la generación de propuestas, tiene que estar dada por el debate profundo del cuestionamiento de la perspectiva también del modelo, de la orgánica social que se debe ir constituyendo, de cómo vamos a dar hoy día precisamente esta disputa institucional que necesariamente tiene que tener expresión política de lo que ha sucedido. Pero si por ejemplo se han abierto las posibilidades de desarrollar hechos democráticos mucho más amplios como por ejemplo volver a generar un plebiscito popular y de hecho logramos generar un plebiscito desde el colegio de profesores donde participaron dos millones de personas, de las cuales el 90% de ellas se pronunciaban por ejemplo por la necesidad de terminar con el lucro en la educación. Cuestión que el gobierno ha parado y ha frenado durante todo este proceso diciendo que eso es algo que no es posible, que ahí hay un debate que es ideológico, que este movimiento se ha tratado de utilizar por los partidos políticos, por las organizaciones políticas, que se ha politizado y ahí nosotros hemos dicho muy claramente que este es un movimiento que parte siendo profundamente político, por lo tanto su politización a la cual se le trata de adjudicar de manera negativa es un hecho que el mismo movimiento fue desarrollando en el camino. Este es un movimiento que desarrolló demandas políticas profundas y en ese sentido lo que venga aquí para adelante también tiene que ver con las proyecciones políticas de un movimiento social que se va a acompañar necesariamente por transformaciones. Yo creo que ahí por ejemplo la izquierda del país ha desarrollado una perspectiva importante de la necesidad de tener que disputar un gobierno que hoy día está capitalizado por la derecha y que estancó sin prejuicios siquiera de su popularidad, estancó las demandas de un movimiento que parecían ser tan justas no solamente dentro de Chile sino que también hacia afuera. El movimiento logra dar un salto cualitativo en términos de cambio cultural, pero no logra avanzar en cambios a nivel de las condiciones materiales. O sea, hoy día el poder mediático todavía lo tiene un duopolio en nuestro país. Y un duopolio que está asociado al gobierno, a las empresas que están detrás de este gobierno y finalmente al poder político también. Las demandas por la educación tampoco se avanzaron en gran medida. Se avanzaron un par de leyes y cuestionablemente, pero no hubo un grande avance en términos materiales de nuestras reivindicaciones. Pero sin embargo está el cuestionamiento y está el cambio cultural. Y eso es el gran paso que da el movimiento. Pero no cambiamos las correlaciones de fuerza en términos de nivel político, mediático y económico. Y cuando sucedían hechos como estos, hechos aislados, como quemas de micros, quemas de autos o vandalismo, porque así nosotros lo caracterizamos en su momento, los carabineros brillaban por su ausencia. Entonces ante ese tipo de situación nosotros decíamos, bueno, ¿qué es lo que se está tratando de provocar? Acá se está tratando de provocar que el movimiento sea radicalizado, que el movimiento es violento, que este es un movimiento que no utiliza medidas pacíficas, cuando nosotros fuimos testigos de estar con un acto político, público, cultural, con música, con un escenario en un espacio lleno de gente, y carabineros cinco cuadras más atrás reprimiendo un grupo de encapuchados y toda la prensa encima de esa situación y sin cubrir el acto pacífico, cultural, artístico que estábamos desarrollando. Y donde muchas veces incluso la irrupción de carabineros fue tan terrible que llegaban a los escenarios a tirarnos agua encima de la gente que estaba desarrollando la actividad. Entonces, ese tipo de cosas son provocaciones y nosotros creemos que este gobierno fue un gobierno sumamente provocador, que trató de generar una visión política. Ellos han venido desarrollando progresivamente una visión política. Hoy día a través de los medios de comunicación se han preocupado, literalmente, de atacar a los dirigentes públicos más destacados del movimiento, de tratar de distorsionar sus palabras, de tratar de incorporarlo o tratar de vincularlo a situaciones mucho más complejas. Entonces, eso es parte de una política sistemática de amedrentamiento, de terror político también. O sea, acá el gobierno de Chile, y así muy responsable lo digo, ha hecho terror de Estado. Bueno, nosotros somos una delegación, los tres tenemos militancia comunista, somos de las Juventudes Comunistas de Chile, y la verdad es que nuestra intención es representar desde las distintas visiones, no solamente una organización política, sino que también desde la integración de cada uno de nosotros al movimiento social, una perspectiva, cierto, de lo que hoy día está sucediendo en Chile, mostrar al mundo que este país pequeñito que está hacia el norte, cierto, es un país que de alguna u otra manera se ha hecho mostrar como un país desarrollado dentro de Latinoamérica, un país que tiene muy buenas condiciones sociales, un país que incluso nos han hecho ver como los jaguares de América Latina, pero que en realidad eso no es así. Nosotros queremos mostrar cuáles son los niveles de desigualdad que hay en este país, queremos mostrar cuál es el desarrollo que ha tenido este movimiento, y además tenemos muchas intenciones de nutrirnos de los procesos que se han llevado en otras partes de América Latina y el mundo. De hecho, esta no es la primera gira que estamos haciendo, hemos estado en otros países, en Ecuador, en El Salvador, en otros países de América Latina, tenemos otras visitas programadas en el corto plazo y también en el mediano plazo, precisamente porque queremos mostrar y recoger también de los procesos mundiales, porque tal como decía Camila, esto que se dio en Chile no es un proceso aislado, es parte de un contexto internacional de crisis del capitalismo mundial, que yo creo que en este momento en nuestro país también se está expresando, a propósito de todo un proceso de acontecimientos que se vienen desarrollando desde la dictadura e incluso desde mucho antes. Bueno, gracias por la entrevista y mucho éxito. Gracias.